En el capítulo anterior Carajo, y ese tipo semperrisco fue con el hijo mío y el chir No creo que esos pelados de mierda se vayan a dejar cansar de ese otro Corre, chirri, corre, papá Ya voy, espérame, oye Carajo, y pa' dónde habrán cogido esos pelados de mierda, ve No hay nada que venga ese tipo atrás de mí y me deja la camisa más perforada que orejas de hippie Joder, eso huele a burro Joder, yo no sé ni qué vine a buscar pa' cara yo Joder, agradece que estás vivo de milagro, yo no sé ni cómo te colaste tú por esos alambres Joder, me duele la camisa que se me dañó Esta camisa que sí me gustaba a mí, vale Joder, ya está parándole a bola ese trapo viejo, oye Joder, eso fue mucha fragueta, verdad que se te pegó ese animal, oye Tú estás echando cuánto es de milagro Joder, yo no sé ni cómo te volaste tú esa cerca, gallo Joder, parecías una rana volando charco Joder, papá, tú sabes lo maluco que es que te vengan reventando un carpetazo eso en la espalda Te voy a decir que ni puya sentir los pies Yo sí me puya los pies Eso me pasó a mí por andar buscando puercas en la pa' acá No, ahora ni puerca, ni gallina, ni nada, hombre, no, joñe Estamos en más salado, no, 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 que el sobaco de albañil a las 2 de la tarde Oye, ¿eso qué es, gallo? ¿No será el dueño de la finca ese que viene pa' acá otra vez? Que te calles, no, joñe Tú hablas más que psicólogos dictando charlas Hasta que llegue yo, manito, ya yo no corro mal Joder, me voy a dar la onda y me aseguran la habla Que te calles, oye A ti se tapa en la boca y habla por los bolsillos del calzón ese ¿Qué haces todo el mundo? Ah, pero se asustaron, ¿verdad? ¿Usted cree que eso es gracia, eh? ¿Usted cree que eso es gracia? Joder, viejo, se sabe porque usted es papá mío, ¿oyó? Ajá, ¿y cuál es el susto? ¿Y tú por qué dices eso, pelo de mierda? Joder, si iba a hacer mucho toletazo en el plato a la frente que se iba a mamar, ¿oyó? Carajo, entonces se perdió la puerca, man Hombre, no me recuerde esa vaina, hombre, ¿verdad? Joder, yo que me imaginaba comiéndome unos chicharrones con yuca el 31 de diciembre Oye, ¿qué es? ¿Se te pegaron los entojos de mi mamá, güey? Bueno, y hablando de esa pelada de mierda, vamos arriando, que ella quedó sola Joder, ¿y yo que me pintaba llegando a la casa con una gallina en cada mano, que hay? Joder, dímelo a mí que me pintaba un zancocho de gallina criolla Joder, que de más ilusionado que perro viendo comer helado, ¿vale? Joder, dímelo a mí Joder, me provoca jondearme en este pozo, gallo Joder, ni se te ocurra, ¿oíste? ¿Qué quieres que da más terso que una tripita frita? Joder, pero si tengo calor, gallo Pues no jondeate, jondeate Pero hay que dar más abollo con un galón plástico, ¿oíste? Joder, pero si se está moviendo hoy Yo mejor voy a terminar de servir para cuando llegue esta gente, cada quien coja su comida Porque yo estoy más cansada que burra a prestar ¿Y cansada de qué, pelada de mierda? Si tú eres más floja que un perro viejo Hola, amor, ¿y qué hiciste de comida, bebé? Que traigo más hambre que pagadiario a las once de la mañana Bueno, aquí está la comida Y hablando de pagadiario, por ahí estuvo uno que si necesitas plata, él te presta Yo sí voy a coger la comida Ay, ¿a ti qué te pasó? Que vienes más rayado que si ya colegio Por andar de alambrero volando cerca, se coló por unos alambres Eso nada más le pasa pelo de mierda a eso Joder, amor, ¿cómo así que vino un pagadiario a prestarme más plata? Sí, él me dijo que si necesitas plata, él te presta Y acuérdate que ya está para nacer bebé, ¿oíste? Hay que ver que esos manes son masoquistas, oye Están viendo la vaina difícil y ya están más regalados que dulce en Halloween Carajo, y estos espaguetes y están sabrosos, ¿no hay otro poquito más que me den por ahí? Carajo, Jerry, ¿y tú crees que no masticas? ¿Eres peor que un perro? Uh, carajo, y de verdad que están sabrosos estos espaguetes Toma, amor, ve Ajá ¡Y vos, ve! ¿Qué jajos tú que tienes? ¡Ey! Mijo, esta pela está mal Busca la máquina y la vareta esa que está ahí para sacarla para el pueblo ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.